El Parlamento Centroamericano Parlasen es un órgano de representación democrática y política de países centroamericanos y dominicano, con el objetivo de concretar acuerdos regionales, pero pocos saben sobre este organismo y sus funciones. El Parlamento Centroamericano Parlasen, fundado en 1991, está integrado por seis países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y República de Panamá. Está conformado por 120 diputados, 20 legisladores por cada país integrante y su sede central está en Guatemala. Su naturaleza jurídica lo define el Sistema de Integración Centroamericana SICA. Para Jorge Villacorta, quien fue diputado del Parlasen en el periodo del 2006 al 2011, considera que este Parlamento ha logrado acuerdos importantes para Centroamérica. Se creó el documento que se llamaba CA4, que permitía que por lo menos en el Triángulo Norte y en Nicaragua, no tanto en Costa Rica, aunque funcionó muchas veces, pues uno pudiera trasladarse sin pasaporte. Por ejemplo, las compras de medicinas se hicieron a nivel centroamericano y funcionaba muy bien, porque los precios son más bajos y benefician a los ciudadanos. De los 20 diputados que representan a El Salvador en la actualidad, 14 son del partido Nuevas Ideas, 3 de Arena, 1 del FMLN, 1 de Gana, 1 del PDC. Fueron electos para un periodo de cinco años. Los temas en discusión son propuestos por los grupos parlamentarios para su aprobación. Habíamos estado elaborando una propuesta de ley a nivel de Centroamérica que incluye un carnet para el COVID-19, para el libre tránsito a nivel de la región. También estamos trabajando en una que es referente a trasplante de órganos, ya que también en nuestro país se ha tomado bastante en cuenta esa ley. También a iniciativa de esta servidora se aprobó un recomendable para todos los gobiernos de Zika, todos los países que somos parte del Zika, para que se pueda vacunar y atender en el marco de la pandemia COVID a todos los migrantes independientemente de tengan o no una acreditación. El Parlacen ha tenido cierto protagonismo con resoluciones sobre el tema de los migrantes, sobre todo en el Triángulo Norte, lo que ha permitido abordarlo con el Estado mexicano. Las dos más tangibles y reconocidas por la población es la creación de un bloque parlamentario para poder defender los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y mexicanos. Este bloque parlamentario se va a integrar con el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Parlamento Centroamericano. Para el analista político Efraín Barraza y para el parlamentario David Reyes, el Parlacen juega un importante papel en la región. El problema es que sus resoluciones no son vinculantes, es decir, los países miembros no están obligados a cumplirlas. Los acuerdos que ellos proponen son para que nosotros los podamos valorar como Estado. Cada Estado lo valora si lo toma completamente, si toma una parte, lo toma a la conveniencia de cada Estado. El propósito es, como el mismo es, buscar la integración. Uno de ellos que está en discusión es la aceptación de que las resoluciones del Parlamento Centroamericano se conviertan en vinculantes. Esto es fundamental para poder modernizar esta institución y yo creo que eso es lo que hasta cierto punto ha tenido atado a que se refleje un beneficio tangible para nuestras poblaciones. Con imágenes de Kevin Méndez y edición de Carlos Ramírez para El Noticiero, Yesenia Aguilar.